Es la pasión que yo heredé Por mi padre y por mi abuelo Es que te aprendí a querer En mi corazón te llevaré Y sé que esta bandera A mis hijos te heredaré Llevo tatuado el coyote Justo aquí en mi corazón Este mi santilloso Que me lo llevo hasta el cajón Hoy estamos listos Para alentar de corazón Esta es linchada Que te quiere ver campeón Esta es linchada Que te quiere ver campeón Azul como el cielo Azul como el mar Azul es este sueño Y nunca se va a terminar Este amor eterno Amor incondicional La S en el pecho Vamos al día a ganar Para todo el país Desde Saldillo Medio Corazón Saldillo Soque Saldillo Soque Llevo tocar Trabajón Saldillo Sonar Saldillo Música Música Gracias por ver el video.